Gente, me voy a decir que este fue el diamante, me voy así Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal chicos El día de hoy nos encontramos por aquí en HiCraft Para grabar el top 3 mejores texture packs para la 1.8 Skywars PvP, Eggwars, Bedwars, UHC Todo lo que ustedes deseen Van a tener el link de descarga en la descripción Al igual que el canal de cada creador Y no olviden tampoco suscribirse y dejar un likecito Se los agradecería de todo corazón Tienen mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter en la descripción Al igual que el Discord para que sepan cuándo voy a subir un nuevo video Y cuándo haré un nuevo directo Al final del video van a tener un tutorial de cómo descargar e instalar estos texture packs Y cualquier otro en realidad Y sin más chicos, nos vemos en las partidas Empezamos chicos con este primer texture pack Este bendito mapa que odio con toda mi alma El texture pack se llama Lucis Golden Fucsia Es totalmente moradito, me gusta muchísimo Creo que incluso lo voy a poner en mi top 10 mejores texture packs ¿Por qué? Por el simple hecho de que no cambie casi nada del default Quizá algunos bloquecitos como vendría siendo el de madera Y el toque del color de la espada y de la armadura Lo único que sí me molesta un poquito Y eso ya lo he mencionado en muchísimos videos Vendría siendo la hotbar ¿Por qué? Porque es que no llego a notar la diferencia Entre cuando tengo la espada y cuando tengo otra cosa en mano ¿Saben? Ya les voy a mostrar esto Déjenme terminar con este señor Acabo de hacerte un combo compañero No sé ni cómo diablo logra hacer eso Ven por ejemplo, aquí tengo la espada y la hotbar Después no sé si tengo la madera o no Al menos que vea mi mano Y menos mal que tengo ya cuadrado todo esto Que yo ya sé dónde tengo cada tecla Porque si no ya sería complicado Pero a mí me gusta muchísimo ver qué es lo que tengo en mano Viendo directamente mi hotbar Me parece mucho más sencillo a mí Quizá ustedes no, pero a mí sí Este señor se va a ir a la chucha Se va a ir al cielo este señor ¿Se va a caer? Ok Le puedo poner esto Diablo Dale, 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 dale Dale tú, dale tú, dale tú Bien, 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 bien Eso, dale tú, dale tú Bien ahí, te lo dejo ahí Qué buen compatriota Vamos a luchar con este señor Esperando a que no nos vaya a matar a la primera Que creo que sí en realidad ¿O no? Amigos, tengo un chance Tengo un chance, perfecto Y vamos a luchar con este señor Que viene por acá Uy, me vas a poner un poquito de lava Es que yo lo sé Es que yo lo sé Lo vi en tus ojitos de puerco Ahí está Le puso la lava Nada, lo mato amigos Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Uy, casi muero Manzana, 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 manzana No, voy a morir aquí Voy a morir aquí Nicole Concéntrate Concéntrate Nicole Diablo, me mató Buena señor ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mal ahí Empezó muy mal, amigo Empezó muy mal Déjame quitar esto Porque es un poquito pesado ¿Verdad que sí? Compa ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Hasta luego Ahora viene este Y le palé La fallé Vente compa Vente compa Vente compa Muerto Ok, me viene el otro Muerto también Que no por mí Pero muerto Bueno, 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 bueno El señor hueviñiz Le voy a llamar El señor huevo Mira, me voy a comer una manzana primero Y me hago así ¿Vale? Hago así Y no te la esperas Y te vas a ir a la chancatequitequí Chanca-tacatequí Vente a la chancatequitequí Dale pues A la chancatequitequí Chao Hasta luego Buenas noches Bueno, este señor Le dio el hago así Que está como medio perdido en la vida Dice Bueno, amigos Este Yo no sé qué voy a hacer con mi vida Estoy como un poco triste Se murió, ¿no? Dale, chévere Uy, pero yo le hago uno Que si yo le hago por lo menos así Creo que si le caigo Uy, casi, mano A ver Me da flechazo durante toda la vida Porque es que la gente está hecha para eso, ¿sabes? Le di Ahí está Viene uno por atrás Que yo lo sentía Lo sentía Lo olí Olí que me venía por atrás Olí que me venía por atrás Lo maté, ¿verdad? Uy, mano Sí lo maté Qué suertuda, ¿vale? A ver, se le perió Qué pesado este señor, ¿vale? Déjame en paz, bro Bueno Con la cañita todo pesado Ahí está Y bueno, para abajo Andaba pesado Bueno, yo lo maté así ¿Qué diablos quieres tú que yo haga? No Le quería dar esto Pero no pude No, qué imbécil, brother Bueno, hago así Aprovecho Ahí está Le di Le di No le metí Se me buggeó la porquería esa, ¿vale? Ah, no Es que tiene Hermano Qué pena, ¿vale? Ahí está Vale, vámonos 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 No metas agua, ¿vale? No metas agua Ya, yo me voy a bajar aquí Porque es una porquería estar aquí, bro Espera, te voy a sacar esto Ya me voy a bajar Ok, amigos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Ah, me quemó Qué desgraciado Qué desgraciado Siguiente texture pack Gente, nos encontramos con el Zeronics Me parece haber puesto ya un video muy parecido a este Con un texture pack muy parecido a este Porque es el Faithful Que de hecho ya hablamos sobre eso la otra vez Y es que hay muchos texture packs que tienen este mismo tipo de textura La única diferencia es que cambian son los colores Este man me encantaría ir para allá Pero es que no puedo Porque es que siento que me va a dar un flechazo o algo por el estilo Y me va a llevar para China China, Japón Media vuelta y ponga, ¿entiendes? Pero vete para allá, gasual Vete para allá Vete, ando, chao De un golpe te maté Llegó No ha llegado Oh, ella me vio Me vio, me vio, me vio Buena esa, pero Agüita Y para la casita Bueno, retrocedo Hay flechas de por medio Hermano Hasta luego Se quedó guiado Se quedó lag Bueno, tú Me tocas la médula ósea también Vamos a bajar así como Pedro por su casa Creo que sí llegó, ¿verdad? Sí llegó Relax Relax Compañero Usted está con un pelo laggeado Me parece Tarda un poquito en En moverse Se queda como bugeado ese Ok, me pongo mi agüita Me quito mi agüita ¿Dónde está mi agüita? Diablo Ok, por acá A ver si lo llevo Bueno, 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 bueno Ni tan laggeado tampoco, ¿no? Porque está jugándola bien Ok, por acá Una flechaca Otra flechaca Otra flechaca Así ahorro tiempo Ok, lo voy a matar Lo voy a matar, amigos Si está laggeado Está bien laggeado este man Bien, bien lag Ok, lo maté un golpe aquí Ah, bueno ¿Cómo así, vale? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así ese lagge que traía este man? Bueno, no sé si es laggeo Si es laggeo más que Huele raro Pero bueno GG, compadres Siguiente y último texture pack Nos encontramos con el blue guy Voy a poner este en el top 10 incluso Más que todo top 5 Vamos a decir top 5 Porque la verdad Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo La particularidad de este Es que es bastante sencillo Como el primero De hecho Tiene un colorcito azul Así que puedes verificar Totalmente todo Todo, todo Sin equivocarte Porque saben que la otra vez Verifiqué Un pequeño texture pack Que no me gustó mucho Estaba jugando UHC con él Y resulta que el diamante Era igualito al hierro Al oro A todo Y fue bastante complicado Los colores no se parecían Perdón, lo que estaba diciendo Los colores se parecían Bastante Había una muy pequeña diferencia Y eso la verdad Es que no me gusta Sobre todo Cuando vas a jugar Ese tipo de UHC Aunque sea Bed Wars Ahí sí puedes Como que Medio darte cuenta Porque ya son Cosas muy parecidas Pero de hecho El resto Es un poquito más complicado Vamos a hacer un poquito De rapiña por aquí Porque como explicarles Que a veces Hay gente por acá Que me hace exactamente lo mismo Y a mi me gustaría Tener un poquito de vida ¿Me entiendes? Vamos a hacerle así Al señor Por lo menos de esta manera Va a ser un poquito más fácil Para poder matarle Esperando que Uff Pueda reventarle la vida A este compa Que le queda poquita vida Le queda poquita vida Ok Pasamos por el agua Pero ya lo matamos Amigos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ok Le ponemos Me pongo agua Rapidito Me quito el agua Y ya estamos Ok Le damos otra Por acá Perfecto Le quitamos esto Le seguimos dando Amigos Que este lo vamos a matar Sí o sí Ok Lo vamos a matar ya Le hacemos esto Una más Y ya estamos listos GG compadres Uff Estuvo complicada Complicada compas Deja la falta de respeto Deja la falta de respeto Vete para allá Cabeza de atún Cabeza de atún Cabeza de atún Cabeza de atún Dije no Para afuera Para afuera Para la calle Para afuera Para la calle Uy casi me moro Uff Me dejó en la pequeña Esquinita de San Juan En la esquinita de San Juan Le doy Le di Estoy full diamante Así que no tengo nada De que temer Me reventa Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta No La de bloque La de bloque La de bloque Hasta luego Y se cayó Se cayó Uy 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 La gané feo Hermano What the fuck Pobrecito Vamos a empezar Con la descarga Y la instalación De estos texture packs Si tienen algún otro Que quieran descargar Va a ser exactamente igual Lo primero que vamos a hacer Es dirigirnos Hacia nuestro operador Significa Opera Firefox Google Chrome Lo que sea Y van a tener unos links De descarga En la descripción Voy a probar con este No tiene absolutamente Ningún tipo de anuncios Y los van a redirigir A Mediafire Van a darle click aquí Para descargarlo O como yo Se descarga automáticamente Si en dado caso No les llega a funcionar Este tipo de archivo Lo que pueden hacer Es irse a la descripción De nuevo Y ver el apartado Creadores Le dan click Al texture pack Que ustedes deseen Y va a tener que esperar 5 segundos Cuando ya aparezca Por aquí el download Lo descargan automáticamente Igual que si fuese Mega o Mediafire Una vez descargado Estos tres texture packs Por ejemplo Yo los tengo por aquí Les va a aparecer En archivo .zip En archivo winrar .zip y winrar Va a ser exactamente Lo mismo Primero que todo Vamos a irnos por acá Colocamos porcentaje PP data porcentaje Lo típico .minecraft Resource pack Y de aquí va Bueno yo los tengo Pero para ustedes Va a ser súper fácil Tienen que agarrar Copian Y pegan O simplemente arrastran Tienen que tener cuidado También porque Hay algunos texture packs Como por ejemplo El de lucis Tienen que darle doble click Al .zip o al winrar Y aquí les va a aparecer La carpeta Esta carpeta Va a ser la que tienen Que arrastrar Al apartado de resource pack Para los otros Si quieren ver la diferencia Por ejemplo Este es lucis Esta es la carpeta Lucis Abrí el .zip Y ser onyx Les va a aparecer Las carpetas Assets pack Pack Resource pack Cosas así Si la carpeta Les aparece así Simplemente ponen Esto automáticamente En resource pack Si les aparece Como aparece como lucis Tienen que poner Esta carpeta Dentro del array Resource pack Una vez hecho eso Quitan todo Ahora en el minecraft Yo normalmente ya está Y ya pues Cuando ustedes quieran Le dan a paquete de recursos Ahí van a tener Todos los texture packs Que ustedes decidieron Colocar en su minecraft Y bueno gente Eso ha sido todo el video por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben que tienen Todas mis redes sociales En la descripción Al igual que el link De descarga De cada texture pack Pueden escribirme Por twitter Discord Instagram Si en dado caso Tienen alguna idea De que tipo de texture packs Puedo poner Si no déjenme aquí abajito En los comentarios Todas las ideas que tengan Las leeré toditas 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 Thank you very mucho Deja tu like Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye